Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Bienvenidos al primer análisis de personajes de este querido jueguito Y me diréis, Cazesín, ¿por qué análisis de personajes? ¿Por qué ahora? Gente, global está al caer, confiad en mí Cazesín, esto lo has dicho muchas veces, bueno, está al caer Tenemos aquí el soft launch canadiense, ya hemos disfrutado de este maravilloso jueguito en inglés Y nos queda nada para poder disfrutarlo en español Porque al igual que dije en el vídeo del otro día, este juego está yendo como un tiro Los arreglos, los cambios que han hecho respecto a la versión japonesa Han hecho que el juego vaya increíblemente mejor Que lo que viene a ser el progreso sea muchísimo más satisfactorio que las versiones asiáticas Y de verdad, os aseguro que no queda nada para el lanzamiento global de Black Clover Mobile Tengo muchas ganas de que eso ocurra y por ello vamos a empezar a prepararnos Y como no, vamos a hacer el análisis de nuestro querido Prota Prota que nos van a regalar nada más empezar en el juego Junto con algunos otros miembros de los Toros Negros y también Juno Estos dos personajes, tanto Asta como Juno, para mí son los más importantes y los más poderosos De esta selección de personajes que nos van a regalar Que también podremos ir consiguiendo dupes de los mismos en los Summons Personajes como Lak, personajes como Noel, personajes como Magna No son tan potentes como podrían ser estos dos Teniendo en cuenta que son los protas, pues oye, tiene sentido Así que vamos a hacer el análisis de este Asta, seguramente hagamos el análisis de Juno también A pesar de que son unidades SR Y luego ya posteriormente nos centraremos en las unidades más potentes Como serían los personajes Seasonals y las unidades en las que recomendaré hacer reroll cuando llegue la versión global Importante mencionar que este Asta es bastante importante, entre comillas Porque al estar basada la historia principal del juego en la historia del anime Vamos a tener que utilizar a los personajes que protagonizan las batallas en ciertos momentos ¿Eso qué quiere decir? Pues que Asta va a estar sí o sí Sí que es cierto que podemos coger de amigo a alguna persona que tenga un Asta más poderoso O que tenga incluso el Asta Seasonal, que ya sabéis que es una de las unidades por las que recomiendo rerollear Pero oye, subirse este Asta tampoco es una tontería, es un tanque que está bastante decente Y de hecho, al principio del juego es el único tanque rojo que merece la pena como tal Sí que es cierto que está por ahí Sol, que juraría que la metían directamente en la versión definitiva de Black Clover Mobile Es decir, va a poderos saliros en los Summons Pero no sé si era roja, ¿no? Correcto, no es roja Y es que este Asta Seasonal es el único tanque rojo hasta la aparición de Beto Que ya sabéis que será uno de los primeros banners centrados en lo que sería el Ojo de la Noche Blanca Los tres ojos que aparecerán, pues bueno, en Black Clover Mobile, ¿no? Así que siendo este Asta una unidad bastante importante y bastante decente que vamos a tener que utilizar Pues vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer Principalmente la pasiva que desbloquearemos cuando tengamos el enhancement a nivel 2 Va a hacer que recuperemos un 8% de vida Creo que no he elegido para nada bien el slot para ponerme en este tipo de videitos Y es que las habilidades las tenemos todas por ahí Así que voy a volver un poquito, ¿no? Luego veremos, bueno, vamos a ver un poquito lo que sería el tema de las estadísticas Evidentemente vamos a centrarnos con el personaje ALR También hay que tener en cuenta que subir a estos personajes respecto a subir a los SSR Se va a hacer un poquito más sencillo Vamos a tener mayor facilidad para acceder a los dupes DSR que a los dupes SSR Y eso pues nos va a facilitar la subida de este personaje Que insisto, puede ser que tengáis que utilizarlo para la historia en algún momento El hecho de que le deis dupes a este personaje estaría busteando tanto su defensa como su vida Y finalmente la resistencia al daño en los últimos niveles como estáis viendo por aquí Así que ya sabemos un poquito en lo que va a destacar este personaje Evidentemente, siendo tan que sería en sus estadísticas defensivas Sin embargo, todas sus habilidades escalan con ataque como estáis viendo por aquí Siendo hasta, evidentemente, el único personaje que todas sus habilidades solo escalan con ataque físico Dado que tiene cero de ataque mágico Evidentemente, totalmente lore friendly Aquí tendríamos el básico que sería un golpe a un solo enemigo como estáis viendo por aquí La habilidad 1, que eliminaría hasta 3 debufos del usuario Es decir, te eliminaría hasta 3 debufos Es súper fuerte esta mecánica porque hay muchos enemigos que te van a estar metiendo debufos Muchos enemigos muy pero que muy modestos Entre ellos, por ejemplo, un PvP, el bueno de Lotus Un desgraciado que no para de molestar Y por otro lado, por cada debufo que elimines Vas a tener un 30% de incremento de energía De defensa, perdón, durante dos turnos Es muy pero que muy bueno Y como estaríais viendo, a la hora de subir las habilidades Estaríamos aumentando el escalado del ataque hasta en un 20% Haciendo que peguemos con un 115% de nuestro ataque Con lo cual, pues bueno, tener un poquito de estadísticas de ataque Tampoco puede venirnos mal Pero teniendo en cuenta que este personaje está centrado en el tanqueo Pues bueno, cuanto más aguante mejor Así que intentaremos ponerle sobre todo vida y defensa Que esto lo hablaremos un poquito más adelante Pasamos con la habilidad secundaria Una habilidad que en este caso va a ser en área Y que como estaréis viendo por aquí Si el enemigo está incapacitado Vamos a tener un 30% de posibilidades de stunearle Esto es súper fuerte Los stuns en este juego son muy buenos Porque hacen que el enemigo pierda un turno completo Y evidentemente, pues puede ser bastante interesante Hacer combo con otro tipo de personajes Que sean capaces de incapacitar Para que este hasta brille muchísimo más Por otro lado, tendríamos también un 30% de probabilidad De eliminar dos bufos del enemigo Que esto es bastante decente Y que luego, con el aumento de las habilidades Como estáis viendo por aquí Podría ser de hasta un 50% Estabilidad Tiene un cooldown, si no recuerdo mal Bueno, lo pone aquí De tres turnos Digo, si no recuerdo mal Lo tenéis por aquí Y escalaría con un 55% de nuestro ataque Teniendo en cuenta que es en área Pues evidentemente Suele pegar un poquito menos Pero el hecho de poder stunear en área Y poder eliminar bufos en área De verdad que es súper, súper fuerte Finalmente tendríamos la ultimate Que nos daría una defense stance Durante dos turnos Que haría que redujésemos el daño recibido En un 50% Y por otro lado Tendría un 40% de poner taunt Al enemigo al que hayamos golpeado Durante un turno Lo cual es súper fuerte Porque van a hacer que todos los golpes De ese enemigo Vayan a golpear a nuestro hasta Que es a priori Pues evidentemente Nuestra unidad tanque Y va a aguantar bastante fuerte Los ataques del enemigo En este caso sería un 40% Que con el aumento de las habilidades Que esto pues es simplemente farmear Y farmear Y conseguiremos los ítems necesarios Para subirlo Pues sabemos que el taunt Aumente hasta en un 60% Así que es una bastante buena habilidad En este caso también daño en área Con un 65% de escalado Que haría que tanqueásemos Muchísimo, muchísimo más Darnos ese 50% De reducción de daño Finalmente tendríamos La habilidad de ataque conjunto Que en este caso puede Conjuntarse con el Juno SR Y haría lo que estáis viendo por aquí Y haríamos un ataque combinado Que incrementaría el ataque En un 42% Como estáis viendo por aquí A la hora de hacer el ataque Y luego posteriormente Si estamos haciendo el ataque con Juno Tendríamos un ataque en área Con un escalado del 30% de ataque Los ataques combinados Por norma general No son muy pero que muy potentes Más allá de que tienen Habilidades bastante interesantes Y en este caso Incrementaría la defensa En nivel 3 Durante dos turnos Que es incrementar la defensa En un 175% Son estadísticas muy altas Y finalmente otro 40% De meter taunt A los enemigos Que esto quiere decir Pues bueno Que si estamos por ejemplo Y tiramos esta habilidad Con asta Y luego posteriormente Somos capaces de tirar Esto que estáis viendo por aquí Pues estaríamos Aumentando los taunts Que vamos a poder Hacer a los enemigos ¿No? Así que muy pero que muy buena habilidad Al final el taunt Es una mecánica Súper importante Sobre todo al principio del juego Ya os digo Y los tanques rojos Y los azules Son los que más vamos a aprovechar Tienen en cuenta Que la mayoría de enemigos De stage de farmeo Y cosas por el estilo Son rojos Lo cual quiere decir Que mientras no sea verde Que es el enemigo El color Por así decir Débil a ese elemento verde Pues vamos a tirar Bastante Pero que bastante bien Como os mencionaba Aquí las estadísticas Vamos a verlas finalmente Un poquito más De nuevo Tener este personaje A nivel 100 Y al toque Pues va a ser bastante Bastante sencillito Y luego posteriormente Tendríamos que hablar Un poquito De la carta Carta que va a potenciar Su habilidad Principal Bueno Si Su habilidad principal Porque el básico Yo por lo menos No lo considero Habilidad Haciendo que incremente Su defensa En un nivel 2 Durante dos turnos Que si no recuerdo mal Eso sería un 120 y algo por ciento No lo tengo del todo claro Porque si no recuerdo mal El nivel 3 Será eso 175 Pero no tengo del todo Claros los números Pero bueno Como estáis viendo por aquí Básicamente añadiría A esa habilidad Habilidad principal A la skill principal A la skill número 2 Esta nueva mecánica Y aparte Pues la carta Lo que estaréis viendo Por aquí Inflige un 10% De reducción de daño Recibido En un boss A la hora de recibir Daño de ellos Así que Si la tenemos al tope Que esto va a ser Bastante común De hecho esta carta La vais a poder conseguir Free to play Y luego los summons Ya os digo yo Que os va a salir bastante Pues vamos a poder Bajar un 18% Ese daño recibido Bastante interesante Finalmente Tema de los equipamientos Cosa que también Es bastante importante Tener en cuenta Al principio Estaremos utilizando Sobre todo Estos dos equipamientos De aquí Equipamientos que van a aumentar Nuestra vida máxima En un porcentaje O en un valor fijo O estarían aumentando Nuestra defensa Evidentemente Esto es cuestión de probar Y más adelante Estaremos testeando bastante Que es lo que es capaz De hacer este tipo De equipamientos Y demás Pero yo creo Que teniendo en cuenta Que es tanque Que su habilidad principal O su Si En lo que destaca Sería en el tanqueo Pues por supuesto Estaremos intentando Buildearlo de forma Defensiva A pesar de que sus habilidades Escalen en ataque Pues no es esto Lo principal que buscamos De esta unidad Evidentemente En el equipo Llevaremos unidades Más ofensivas Que destacarán más Con equipamiento de ataque Finalmente Utilizaremos Estos equipamientos Cuando avancemos Un poquito más En nuestro Pues bueno En nuestro avance En el juego Y es que Conforme vayamos avanzando Desbloquearemos Equipamientos Superiores A los equipamientos Que podemos conseguir Previamente En el juego Y es que Como estáis viendo Por aquí Sería el equipamiento De defensa Pero con una estrellita Esto quiere decir Que sería El equipamiento Superior O defensa plus No sé exactamente Lo que es No lo veo del todo bien Pero básicamente Los equipamientos De defensa plus Y de vida plus Serían los que Acabaremos utilizando En un futuro Muy seguramente Esto quiere decir Que no se podrá Buildear con unidades O equipamientos Que estáis viendo Por aquí No Seguramente Lo podemos buildear De muchísimas formas Distintas Pero esto es algo Que ya podremos Sobre todo Aprender una vez Inicie el juego Porque Tened en cuenta Que sí Tenemos por aquí Lo que serían Los buffos Del equipamiento Pero luego aparte Tenemos las subestadísticas Y tenemos Seguramente Más equipamientos nuevos Conforme avance el juego Con lo cual Todo esto irá cambiando Pero de inicio Ya os digo yo Que estos dos equipamientos Os van a venir De lujo Para equipar a este personaje Y a cualquier tanque Así que nada más Hasta aquí Las unidades La unidad de Asta Vamos a ver un poquito Lo que serían sus habilidades Ya que el juego Nos lo permite A mí este modo de prueba Sinceramente Me flipa Me encanta Y vamos a ver Las habilidades Mínimamente Aquí tenemos A los tres enemigos Vamos a pegar de aquí Al verdecito Aquí simplemente Para ver Las Lo que serían Las ¿Cómo se dice? Lo que serían Las skills ¿Por qué? Pues porque el bicho Está al uno O sea No te dejan probarlo A más nivel Cosa que me gustaría Que te dejasen Que tú pudieses Poner al nivel Que lo quieres probar Si lo quieres probar Al uno O al cien De hecho Me gustaría Que te dejasen Probarlo al cien Que sería algo más normal Pero bueno Aquí por lo menos Nos sirve Para ver Lo que serían Las animaciones De los ataques ¿Qué? ¿No puedo Ponerlas enteras? Bueno Es suficiente Os vais a cansar De ver esa habilidad Así que Nada más Por lo pronto Me despido por aquí Si te ha gustado el vídeo No dudes de darle Un pedazo de like Hasta Por favor No chilles Me estoy despidiendo Del vídeo Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo Chao 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 Chao